Tras cumplirse las primeras 24 de las 72 horas del paro armado que la guerrilla del ELN decretó en 10 departamentos, incluidos Valle, Cauca y Nariño, el arzobispo de Cali, Monseñor David Jesús Monsalve, le dijo a la FM 88.1 que este es un pésimo mensaje para los diálogos de La Habana-Cuba e insistió que es hora que el Gobierno Nacional y el ELN dejen atrás del discurso de los buenos y de los malos. Claro, mira, mientras exista una organización subversiva, en este caso del ELN, en una abierta confrontación con las fuerzas regulares del Estado, pues eso pone una sombra muy grande y muy esforza sobre lo que se ha venido construyendo en La Habana. El representante de la Iglesia Católica aseguró que está dispuesto a ir a donde sea con el fin de evitar que la guerra siga su escalamiento y llamó a las partes a iniciar un diálogo inmediato y que sea público para buscar una salida política a este conflicto. Bueno, ahí cada quien da la versión y nosotros esperamos que el problema no sea de versiones, sino que se superen esos hechos y realmente nos aborremos pérdida de vidas humanas y daños mayores al país. Monseñor Monsalve fue contactado por el propio Comando Central del Ejército de Liberación Nacional a través de una carta para que mediante el Gobierno Nacional y que permita destrabar este proceso que se ha visto empañado por las últimas acciones de esta guerrilla que cumple 50 años de guerra.